A ver, ¿hay preocupación en el mundo del deporte por todo lo que se está charlando del ENAR, de que van a derogar la ley, que le daba el 1% y que va a pasar a ser subvencionado el ENAR por el Estado? Mirá, a ver, evidentemente nos genera un poquito de ruido todo lo que está pasando, pero tenemos confianza plena en que un ente que está funcionando de la manera óptima que está funcionando el ENAR, sería irónico que algo que funciona tan bien en nuestro país lo modifiquen. Realmente nos llama la atención eso. La verdad que a nuestro deporte, que todavía es amateur en nuestro país, el apoyo del ENAR y el trabajo en conjunto con la Confederación Argentina realmente nos convirtió a nosotros en el alto rendimiento, vamos a decir, porque a partir de esto nosotros pudimos duplicar la carga de trabajo, las jugadoras entrenan como se entrena en Europa, y a partir de esto hemos tenido giras, hemos tenido la posibilidad de competir en el exterior, y esta cadena de progreso tiene no sé qué porcentaje, pero es altísimo la influencia del ENAR. Y en esto también entra lo nuestro, porque nosotros también nos hemos hecho profesionales de la mano del ENAR, con capacitación, con aprendizaje, con entender los plazos del alto rendimiento, los tiempos, educándonos con ellos para estar a la altura de lo que nos proponemos. No, no.